Bien, con el profesor Moya y los alumnos del sexto año de la Escuela Técnica Número 17, hoy en esta muestra también un nuevo trabajo, un nuevo proyecto muy lindo, interesante, que la gente se detiene y pregunta, ¿qué es lo que están presentando? Moya, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo te va? Buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia. Bueno, acá estamos presentando una cinta transportadora, digamos bien envasadora, electroneumática, donde hemos podido acoplar lo que es un sistema de automatización y neumático, para el llenado, en este caso, de envase sólido. Bueno, ¿cómo se comienza? A ver, háblenos de la envasadora, ¿cómo comenzaron? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, con esto comenzamos hace unos tres meses, puede ser. Surgió la idea de que en el taller de automatización habían llegado unos sensores y fue la idea hacer este proyecto aplicando los conocimientos que nos enseñan en este taller. Bueno, a ver los pasos que siguieron. Bueno, primero... ¿Nombre, perdón? Abigail, yo soy de séptimo yo. ¿Abigail de séptimo? Sí. Primero, bueno, adquirir los conocimientos para hacer la parte de automatización, que es con el PLC, y la parte de neumática también. Y bueno, después fue el armado de lo que es la envasadora en sí, para poder realizarla, diseñarla, pensarla y, bueno, plantearla. Y bueno, se fueron discutiendo si era buena idea de determinada manera. Y bueno, se llegó a un acuerdo y se realizó. ¿En dónde se puede aplicar y cómo? Y en una industria, para realizar el proceso de llenado más rápidamente, sobre todo, y más, de una manera más sencilla, por así decirlo, para el operario. Como así se puede adaptar, digamos, a la capacidad que necesite la industria. Bueno, ¿y en tu caso, la experiencia? Y la verdad que fue una experiencia muy buena y de mucho aprendizaje, porque surgió así, como contaban, de que llevaron unos sensores y teníamos que usarlos, aplicar nuestro conocimiento de automatización, ¿no es cierto?, en este taller. Y no teníamos nada y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y bueno, una cinta transportadora y que qué va a transportar, que qué va a pasar ahí. Y empezaron una lluvia de ideas y después las pruebas, los errores y todo el aprendizaje que lleva por medio. Todo lo que aprendimos, tanto de neumática como de programación, de sistema de control, fue mucho. Y la verdad que cuando por fin logramos refinar a lo que es ahora la máquina, estuvimos muy contentos, la verdad, y fue una sensación muy buena la que nos dio. De eso se trata, ¿no?, aprender. Claro, y todo lo que aprendimos en el proceso también. En tu caso, Abigail, bueno, una reflexión de estos siete años que has pasado por la escuela, allá en la parte final. Bueno, yo creo que más allá de los aprendizajes técnicos que nos llevamos, que son obvios, los valores que nos enseñaron todos los docentes y el equipo directivo acá, que eso es lo que uno más se lleva, yo creo. Que fueron nuestra familia durante estos siete años. Re contenta de haber pasado estos siete años y un poquito triste también porque te vas. Total, sí, son sensaciones mezcladas. ¿Y cuál es el impulso que te da para lo que vas a seguir estudiando? Y es mucho, me abre muchas puertas y me facilita el camino, por así decirlo, a lo que yo decidí qué carrera seguir. Vio ingeniería. Entonces tengo una buena, muy buena base para lo que va a ser mi carrera. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, chicos, felicitaciones. Gracias, Luis, por difundir lo que hacemos acá en la Escuela Técnica. Bueno, seguimos con más testimonios los chicos alumnos de la Escuela Técnica. Bueno, chicos de... ¿Cómo es tu nombre? David Carletti. Bueno, David, ¿de qué año? Cuarto. Bueno, ¿qué estamos preparando, David? Acá estamos fundiendo aluminio, que después se puede trabajar para hacer lo que uno desea en un torno. ¿Se recicla el aluminio? Sí, claro, las latas de radiadores, todo se recicla y... Bueno, acá como... Todo lo que sea aluminio. Claro, todo lo que sea aluminio sirve. Mientras más limpio, mejor, obviamente, porque si no sale sucio y se puede trabajar mejor. Esta fragua está rodeada con cemento, digamos, con cemento, cosa de que no se funda ni nada, o sea, no tiene reacción con el calor, no va a pasar nada. Y bueno, en un lugar, en determinado lugar le meten una llama. Claro, la llama sale para el... No sé bien cómo está hecho, esto está en el séptimo. Y bueno, sale la llama que levanta 1200 grados. 1200 grados. 1200 grados. Que allá a 662 grados ya se empieza a fundir el aluminio. Pero está a 1200 como para que se acelere el proceso. Y bueno, y la hoja donde se va fundiendo, ¿de qué material es que no se funde? Es de acero. Crisol. Crisol se llama. Ah, sí, sí, muy bien. Y esta es muy utilizada en las fábricas y demás, ¿no? Sí. Obviamente que en la fábrica es más... Todo más complejo, digamos, ya está más automatizado. Pero esto lo hicimos nosotros, digamos. Está la parte de esta hecha por nosotros, cuarto. Esto, porque lo tuvimos que arreglar. Y bueno, aquella parte, la llama compleja, donde sale la llama y todo eso, para el séptimo. Y el aluminio lo reciclan y lo pueden utilizar en algún otro elemento. Claro, claro. Acá atrás se puede ver... Tráeme algunos elementos. Esto también. Ese es el radiador. Estos son radiadores de aluminio que se funden. Así como sale del molde. Esto es un molde. No, eso es cómo sale del molde. ¿Esto cómo sale ahí? No, eso lo vertes en un molde que generalmente... Ah, es líquido, claro. Porque el aluminio es líquido, lo metes en un molde y queda así. Se recicla la lata de urano. Acá se puede ver un corte que se genera con cortar la lata. Ah, claro, el molde, seguro. Y queda así. Y de ahí se puede generar... Ah, ¿y después lo pasan por el tono también? Sí. Ah, poleas como... Poleas. Mirá vos. Se utiliza más para piezas mecánicas. Para piezas mecánicas, aluminio. La madera se utiliza más para así, adorno y eso. Pero al mínimo más para piezas mecánicas. Bueno, mirá vos. Bueno, poleas y otros elementos que... Claro. ¿Cigüeñal? Sí, también acá. Vemos ahí una especie de cigüeñal. Mirá qué bien. ¿Esto lo hacen todos ustedes? Todo está hecho raro. Bueno, ¿les gusta? Sí, es lindo. Es comprometerse también. Más allá del horario y todo eso, es lindo. Ajá. Bueno, en tu caso... ¿Soy de acá también? Sí, soy de acá. O sea, soy de acá, vine a vivir hace poquito. Pero sí, soy de acá. Y la verdad es muy lindo esto. Es complejo. Esas cosas son bastante complejas. Le tenés que dedicar bastante tiempo. Pero es entretenido. Si te gusta... Claro. Pero hay una meta muy importante que es la de aprender. Y eso es impagable. Chicos, muchas gracias. Felicitaciones. No, gracias a vos.